Hoy estudiaremos la Palabra de Dios con el sermón titulado La familia celestial está relacionada por la sangre de la Pascua. En la actualidad, muchas personas asisten a la Iglesia y se llaman entre sí hermano o hermana. Sin embargo, solo piensan que es un simple título de la Iglesia, sin darse cuenta del verdadero significado de llamarse de esta manera. Hermanos, realmente todos somos parte de la familia de la verdad. Todos somos parte de la familia espiritual. Entonces, ¿de qué manera están relacionados entre sí, los miembros de una familia? ¿Podemos convertirnos en pariente de cualquier persona que elijamos simplemente diciéndole, ¿Usted es mi familia? Hay una condición imprescindible para que se forme una familia. Entonces, ¿cuál es esa condición? Todos los hijos deben heredar la carne y la sangre de sus padres, ¿verdad? Solo cuando heredamos la carne y la sangre de nuestros padres, podemos decir que somos sus hijos. Entonces, ¿cómo creen que están relacionados los miembros de la familia celestial? La familia terrenal, que es una copia y sombra, nos muestra que los miembros de una familia están relacionados por la sangre. Entonces, ¿cómo están relacionados los miembros de la familia celestial? ¿Los miembros de la familia celestial no deberían estar relacionados por la sangre también? Esta es una pintura famosa. ¿Cuál es el título de esta pintura? Las personas en el mundo la conocen como la última cena. Sin embargo, es un título incorrecto, ¿verdad? Debería llamarse la Pascua. Esta es la escena de la ceremonia de la Pascua. Dios ha establecido la Pascua en esta tierra como una ceremonia sorprendente y esencial para que podamos estar relacionados con Dios mediante su sangre. Si no existiera esta verdad como una regla, nos habría sido difícil entender acerca de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. La Pascua del Nuevo Pacto es una ceremonia espiritual que Dios estableció al darnos su sangre para que podamos convertirnos en hijos de Dios de la familia celestial. Veamos las palabras de Mateo capítulo 26, versículo 17. Este escrito. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos le preguntaron a Jesucristo sobre la celebración de la Pascua. Versículo 18 Y Él dijo, Estamos familiarizados con la Pascua. Leamos desde el versículo 26. Dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesucristo llamó al pan de la Pascua su cuerpo y se los dio. Veamos el versículo 27. Está escrito. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebé de ella todos. Tomó la copa que contenía el vino de la Pascua y dijo, Porque esto es, es, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿La sangre de quién dijo que era? Jesús dijo, Mi carne, mi cuerpo, mi sangre. Hermanos, ¿cuál es el significado de que Jesús nos entregue su carne y su sangre? De acuerdo con la Trinidad, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Él es Dios, nuestro Padre. En otras palabras, nuestro Padre espiritual nos da su carne y su sangre mediante la Pascua. La gran promesa de Dios está contenida en esta verdad. Por eso, la Pascua es el día preciso en que Dios entrega a sus hijos su carne y su sangre. El hecho de que Dios nos entregue la verdad de la Pascua, significa que Dios nos permite convertirnos en sus hijos e hijas. Dios nos permitió convertirnos en sus hijos al heredar su preciosa carne y sangre. Por eso, ¿no es obvio que somos los hijos de Dios, debido a que tenemos la carne y la sangre de nuestros padres espirituales? Los miembros de la familia terrenal están relacionados por la sangre. De la misma manera, los miembros de la familia celestial están relacionados por la sangre de la Pascua. El participar de la Pascua indica que heredamos la carne y la sangre de nuestros padres celestiales. Por ese motivo, el Espíritu nos reconoce inmediatamente como hijos de Dios y testifica que somos hijos de Dios. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 13. Está escrito, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Qué testifica que somos hijos de Dios? ¿Quién testifica que somos hijos de Dios? El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué características necesitamos tener para que el Espíritu dé testimonio de que somos hijos de Dios? Debemos creer que todos nosotros, quienes hemos recibido la preciosa carne y sangre de Dios mediante la Pascua, seremos reconocidos por Dios como sus hijos. A través de la Pascua, que es el sello de Dios, Dios nos protege de los desastres y nos conduce a la salvación. Debemos creerlo. Espero que los miembros de Sion crean en Dios Madre y reciban vida eterna de ella para que podamos ir de la mano al reino de los cielos. Somos felices porque la Madre Celestial siempre está con nosotros. Gracias, Padre y Madre. Los amamos. Espero que reciban mucha gracia mediante las palabras de hoy. Muchas gracias. Gracias.